Imagínate tener tres quebradas, bosques y senderos para caminar entre la naturaleza sin tener que salir de la ciudad. Así es Envigado. Acá puedes encontrar unidades campestres con piscinas y casas con espacios tradicionales de la cultura paisa. Este es un lugar lleno de parques donde tienes planes para ser en familia, en pareja o solo. Y todo queda muy cerca. La comida de las calles es famosa en Envigado, pero las empanadas son las que han logrado robarse el show. Así es Envigado, una mezcla de pueblito y gran ciudad, de naturaleza de urbanismo, de modernidad y la nostalgia de la plaza principal. Por eso es perfecto para mí.